El cuento de hoy, El gran Izumbochi, un cuento tradicional japonés. Cuentan que en el Japón se consume mucho arroz, se come mucho arroz. Pero claro, para comer arroz, primero hay que sembrarlo, y después cosecharlo, y después recién trasladarlo para comerlo. Esta historia transcurre en un arrozal, en un gran campo de arroz. Ahí se conocieron una joven mujer y un hombre que iban todos los días a trabajar al arrozal, donde los campos están muy inundados con agua. Se conocieron, se gustaron, se enamoraron, y al poco tiempo tuvieron un hijo. Le pusieron de nombre Izumbochi, que quiere decir de gran corazón. Tal vez con alguna especie de premonición de lo que en realidad sería el niño. Quizá porque la mujer y el hombre estaban acostumbrados a trabajar con los granitos de arroz, habrá sido que Izumbochi, cuando nació era muy pequeñito, muy pequeñito, como un granito de arroz. Así de chiquitito. Claro, cuando lo llevaban al arrozal, no podía estar ahí en el campo porque se podía ahogar. Entonces lo colocaban en una de las ramitas del cerezo. Y ahí, mientras las vecinas y los vecinos trabajaban, Izumbochi dormía, jugaba, comía. Fue pasando el tiempo. Y como se ve que Izumbochi tenía realmente un gran corazón, en un momento empezó a sentirse mal con algo. Le parecía absolutamente injusto que mientras toda la gente estaba trabajando, la gente de la comunidad, él estuviera ahí jugando, solamente comiendo, sin poder ayudar. Entonces fue a ver a un anciano del pueblo y le dijo lo que le pasaba. Ajá, le dijo el anciano. Te entiendo. Pero, ¿sabes qué? Trabajar y esforzarse no es la única forma de colaborar en una comunidad. También puedes estudiar y puedes compartir tus conocimientos con toda la gente. Ah, sí, claro, pero ¿y dónde voy a estudiar? Porque acá no hay casas de estudio. Es cierto. Deberás ir a la ciudad. Le contestó el anciano. Cuando Izumbochi le contó lo que quería hacer a su mamá y a su papá y se preocuparon bastante de esta idea de que se fuera solo a la ciudad, que tenía muchos peligros, pero sin embargo notaron en él tanta decisión y un gran corazón que decidieron apoyarlo con su intención. Bueno, el papá le dio una espada para que se protegiera. Bueno, en realidad, en realidad era una ramita de un cerezo y le dijo, con esto serás invencible. Y la mamá, la mamá le preparó un gran tazón de cerámica para que pudiera navegar por los ríos hasta la ciudad y también le dio unos remos. Así fue entonces que el gran Izumbochi partió rumbo a la ciudad por uno de los ríos en su gran tazón que era como un barco remando. Pero enseguida se encontró con el primero de los peligros. Una rana gigante se atravesó en su camino y le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces por aquí? Soy el gran Izumbochi. No le tengo miedo a nada. Voy a la ciudad a estudiar. Ah, sí, 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 claro. Eso sí yo te dejo pasar, le dijo la rana. Pero el gran Izumbochi tomó su espadita, saltó en la panza de la rana y empezó a pincharla. No sabemos si en realidad eso le dolió a la rana o si en realidad la hizo reírse mucho. La cuestión es que saltó para un costado del río y entonces Izumbochi pudo seguir su camino. Rato después llegó a la ciudad. Ahí todo le parecía inmenso. Las casas, la gente, hasta los ratones que lo perseguían y él se tenía que defender. Cuando ya era casi de noche, Izumbochi buscó una casa donde hospedarse y todas las puertas eran muy grandes. No llegaba al llamador de las puertas. Entonces, se acurrucó en un escalón junto a una puerta de madera y comenzó a cantar una canción que le había enseñado su mamá. La joven mujer que vivía dentro de la casa escuchó la canción, maravillada con esa voz tan dulce, y fue, abrió la puerta para ver de quién era. Miró hacia todos lados y no veía a nadie. Cuando de pronto, ahí lo vio, en un escaloncito a Izumbochi. ¿Qué haces tú aquí, pequeñito? Pero, ¿quién eres? Izumbochi se puso de pie. Soy el gran Izumbochi y vine a la ciudad a estudiar. Ah, bueno, pero esta es una hora muy peligrosa, le dijo la mujer, porque justo siempre a esta hora viene un... ¡Ah! ¡Ese ogro! ¡Ese ogro gigante que viene por la calle y que espanta a todos! ¡Oh, no! Y ahí venía el ogro. Caminando por la calle, todo peludo. Y Izumbochi enseguida saltó al medio de la calle y con su espada se paró y le dijo, Soy el gran Izumbochi, no te tengo miedo, y por acá no vas a pasar. ¡Oh, oh, 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 oh! Sal de ahí, pequeñito, si no quieres que te haga daño. ¡No pasarás! Y Izumbochi inmediatamente saltó a una de las patas del monstruo, todas peludas. Empezó a trepar y lo pinchaba con la espada. El monstruo empezó a quererlo sacar, pero no podía. Y de pronto, cayó al piso mareado y se golpeó la cabeza contra un cordón. Y Izumbochi entonces saltó prontamente a la panza del monstruo y se paró, ahí. Todas las vecinas y los vecinos empezaron a salir de las casas. ¡Gracias, gracias, pequeñín, gracias! ¡Nos ha salvado del monstruo! Y luego, la joven mujer se acercó a Izumbochi y le susurró en el oído. ¡Toma el último aliento del monstruo! Y así lo hizo. Izumbochi se acercó a la boca del monstruo cuando éste suspiró su último aliento. ¡Oh! Inmediatamente, el pequeño Izumbochi empezó a crecer, a crecer, a crecer de tamaño. No, hasta que se hizo del tamaño de la joven mujer. Y se miraron. Y se gustaron. Y se enamoraron. La mujer lo invitó a hospedarse en su casa. Allí Izumbochi pudo quedarse un tiempo, estudió qué era lo que quería hacer, hasta que un día le dijo, yo debo regresar a mi pueblo. Es por eso que yo vine acá, a aprender, a incorporar en conocimientos y prometí que un día iba a volver. La mujer, orgullosa y enamorada, decidió acompañarlo. Le gustó la idea. Y juntos volvieron al pueblo de Izumbochi. ¡Ja! La alegría de la mamá, el papá y todas las vecinas y los vecinos cuando vieron que Izumbochi había regresado. A compartir los conocimientos que había incorporado. Y también, todas las tardes-noches, Izumbochi se juntaba con la gente del pueblo y les compartía historias, cuentos, como este, El gran Izumbochi, un cuento tradicional japonés.